Hola, voy a explicar cómo podemos dibujar una polea para utilizarla en nuestros proyectos. Abrimos SOLIDWORK, pulsamos en nuevo, pieza, aceptar. Para imprimir nuestro dibujo en la impresora 3D tenemos que dibujarlo no en la planta como hemos hecho hasta ahora, sino que hay que dibujarlo en el alzado. Por tanto, pico en el alzado, normal A, me voy a croquis, dibujo un círculo y este círculo va a ser de un diámetro de 40. Cota inteligente, acoto, 40. Acepto, le voy a dar a zoom para ajustar y verlo bien. Bien, aquí tenemos nuestro círculo. Bien, me voy a operaciones, extruir y voy a extruir a un milímetro. Bien, ahora voy a dibujar un círculo más pequeño dentro de esta cara. Pico en la cara, normal A, croquis, círculo. Dibujo, dibujo otro círculo y este círculo voy a darle unas dimensiones de 36 milímetros. Acepto. Operaciones, extruir saliente base. 4 milímetros de extrucción. Mirad, hemos hecho hasta ahora esta parte. Pulso en esta cara. Normal A. Croquis. Círculo. Pulso en el centro. Me voy a cota. Acoto el círculo. Y este también lo voy a hacer a 40. Intro. Acepto. Operaciones, extruir. Grosor 1. Aceptamos. Mirad, ya casi tenemos nuestra polea hecha. La dificultad está aquí. Cuando vamos a imprimir sobre el alzado, veis que está aquí el alzado, esta parte de aquí se nos va a caer en la impresora. Entonces tenemos que redondearla por dentro. ¿Cómo? Pulso en redondeo. Selecciono esta línea. Y le digo que lo voy a redondear a 2 milímetros. Acepto. Mirad lo que me ha hecho. Me ha redondeado a 2 milímetros. Ahora. ¿Veis? Lo que he hecho es redondearla. Ahora voy a redondear esta parte de aquí, ¿no? Le doy a redondeo. Selecciono esta línea. Y le digo que también le quiero redondear a 2 milímetros. Acepto. Bien. Mirad. Ya hemos hecho gran parte de nuestra polea. Tal y como está va a gastar mucho plástico. Entonces vamos a reducir el grosor de la polea en la parte central. Pulso en esta cara. Normala. Y voy a hacer dos círculos. En croquis. Círculo. Un círculo aquí. Y otro círculo. Aquí. Acosto. Este lo pongo a 30. Y este lo voy a poner a 10. Bien. Acepto. Y ahora me voy a operaciones y voy a extruir un corte. Un corte sobre esta parte. Sobre este anillo. Si le doy 6 milímetros me quedo sin pieza. Le voy a dar nada más que 4. Acepto. Y mirad que me ha hecho. Me ha hecho una polea. Por un lado es plana. Por el lado en que se va a imprimir. Y en esta parte nos falta hacer un taladro que va a servirnos para introducir el eje del motor. Vamos a croquis. Círculo. Hacemos un circulito. Vamos a acotarlo. Vamos a darle 2 milímetros y medio. Si se nos queda un poco pequeño después podremos ampliarlo. Me voy a operaciones. Extruir corte. Y ahora no voy a extruir a 4 sino que voy a extruir por todo. Para que nos taladre totalmente la pieza. Fijaos que ya tenemos hecha nuestra polea. Con el taladro en el centro. Vamos a verla en isométrica. Recordad que tenemos que guardarla. como polea de 40 milímetros. Aceptamos. Y también tenemos que guardarla en un formato llamado STL que es de capas para que la impresora pueda imprimirlo. Guardamos. Sí. Sí. Y ya tendremos listo nuestro diseño para imprimirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!